Preguntas que todos se hacen En este programa encontrarás las respuestas y soluciones a las preguntas que todos se hacen Bienvenidos a su programa Preguntas que todos se hacen Un programa diseñado para solucionar esas inquietudes Mi nombre es Luz Estela García Márquez Junto con el Dr. Juan Carlos Udía Quien estará respondiendo a esas inquietudes El Dr. Juan Carlos Udía es filósofo, psicólogo, conferencista internacional Juan Carlos, bienvenido Muchas gracias Luz Estela Y pues de verdad, como siempre, es un enorme placer estar hoy aquí Y junto con todos ustedes vamos a intentar analizar y poder dar respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos Bueno, el tema de hoy Juan Carlos ¿Por qué existe el suicidio? Muy bien, ese es un tema muy profundo Es un tema que inclusive estábamos comentando hace unos días con unos amigos Es un tema que no quisiera uno tratar porque es un tema muy complejo Sin embargo, he visto que en los últimos tiempos ha ido acrecentándose el número de suicidios Sobre todo en población juvenil Y he visto también con mucha alarma que el suicidio se ha ido convirtiendo para muchas otras personas En una especie de práctica que se justifica desde el punto de vista de Yo soy dueño de mi vida, yo hago con ella lo que quiera Entonces, si yo quisiera darle respuesta a esta primera pregunta Que es tan compleja Déjenme solamente tratar dos temas anexos y ya lo vamos a responder Y lo primero es que debemos decir que el suicidio es un acto destructor Es un acto destructor Es una autoeliminación Es una forma de aniquilarse a sí mismo Destruyendo lo más sagrado que poseemos que se llama la vida Entonces, aquí viene algo muy importante y es entender que al ser un acto destructivo Destructor en contra de uno mismo Posee toda la carga, desde el punto de vista moral, de lo que significa la destrucción Entonces, en la moralidad, la destrucción es lo contrario de la creación Y al hablar de lo contrario, es lo adverso a la creación Es lo que está oponiéndose a la creación El suicidio es una forma de oponernos al acto creador de la vida Las personas que somos creyentes sabemos con certeza que la creación no fue un desatino Ni se produjo por accidente Sino que tiene un gran propósito Y que en particular la creación de la vida humana tiene un enorme propósito Cada vida humana tiene su propósito Yo no me canso de repetir eso, Luz Estela Y además es muy edificante saber que uno vino a hacer algo Muy bien, todos tenemos un propósito en esta vida Así es ¿Cierto? Muy bien Cuando se destruye una vida Y en particular cuando es destruida por mí mismo, mi propia vida Estoy negando ese acto creador O sea, lo que estoy negándole al creador mismo Es el hecho de haberme dado la vida Haberme traído a la vida Perfecto Entonces estoy asimilándome al mismo creador Estoy diciendo, tú que tienes el poder de crearme Vas a ver que yo tengo el poder de destruirme Por eso el suicidio tiene esa connotación tan profunda No solamente de ser destructor Sino de ser inmoral O sea, el suicidio Lo que hace es marcar de frente el hecho de que Dios no tiene la razón Al crear al ser humano Que el creador mismo se ha equivocado en la creación de una persona Impreciendo Y entonces allí es donde viene la mayor connotación del suicidio Porque lo que estamos viendo aquí es que Cada vez esa enorme cantidad de suicidios Lo que están haciendo Tratando de demostrar Es que es un error creer que hay un acto intencional en la creación ¿Por qué existe el suicidio? Para disuadirnos de creer en un creador Básicamente esa sería la respuesta Básicamente El suicidio no es una salida Las personas que tienen ideas suicidas Las personas que piensan en suicidarse continuamente, permanentemente Que han contemplado el hecho de suicidarse en algún momento en su vida Creen que están asumiendo una salida Y así se está vendiendo el suicidio Como una salida Pero en realidad Lo que está ocurriendo es que hay una enorme campaña en el mundo Para que el suicidio sea visto como un acto de decisión personal Y de manifestación de libertad personal Y en realidad no hay tal La gente que se suicida Las personas que han fallado al suicidarse Lo que sabemos de ellos Es que ha habido una alteración emocional O sea, una persona que intenta suicidarse Quiero decirlo así de esta manera No está en sus cinco cabales No está en sus cinco cabales Le ha faltado algo más para tomar esa decisión No ha sido libre totalmente Entonces quiere como ocultarlo Hay leyes que ya permiten en algunos países Que uno tome la decisión Que está sufriendo mucho Que tome la decisión de vivir hasta los 70 años Es publicitado Es como permisivo Se vuelve permisivo y se alienta Porque lo que las legislaciones quieren Es alentar lo que llaman la libertad Pero en realidad esta libertad No está contemplando el profundo sentido moral de la vida Sino que simplemente están contemplando La conveniencia en un momento dado O por las circunstancias Optar por el suicidio así de esa forma Eso te iba a decir, Juan Carlos Que es que también el suicidio se ve como una escapatoria Como una salida a las personas que tienen muchas deudas O porque se separaron O tuvieron una ruptura amorosa Sí, sí, sí O un problema muy fuerte Entonces lo ven como más bien una salida Una escapatoria Una salida Como una solución Como una solución Pero fíjate La falta de coherencia en esto Es pensar que yo tomo esa decisión Y la salida se abrió Y algún día volveré Para poder continuar con mi vida Y resulta que muchas de estas personas Pues lamentablemente Caen en el suicidio Y lo que causan es una enorme pena A las personas que están a su alrededor Entonces hay una doble connotación El suicidio Quito la vida Sí Me quito la vida O sea, pierdo la consideración De que la vida es sagrada Y dos Le causa un enorme daño Una enorme pena A las personas que me rodean Esa es una de las principales causas Y esa pregunta te la quiero hacer ¿Cuáles son entonces esas causas del suicidio? Bueno, hay muchas causas Pero Y hay variadas Pero digamos que las podemos clasificar De manera genérica Número uno En causas externas Entonces Una persona Que sufre una enorme presión Una enorme presión Sea de índole social O sea de índole psicológica Desde el punto de vista externo Puede llegar a tomar esta decisión De suicidarse Por ejemplo Una persona Que no tiene mucha fortaleza En su carácter Que no ha desarrollado La fortaleza suficiente O sea No ha logrado ahondar En los principios de vida Los principios universales Que le permiten tener La fortaleza Frente a la adversidad Y que ha sido Educada En la adversidad Pero además Que le han mostrado Todo el tiempo Que es débil Que es incompetente Que no sirve para nada Puede llegar a tomar Esa decisión de destruirse Entonces Una primera causa Está en lo externo Perfecto Pero también Hay causas internas Y entonces Lo que hoy sabemos Sobre el suicidio Es que muchas veces La gente que toma La decisión de suicidarse Es porque está En un estado De incompetencia mental O sea En un momento dado No tiene la competencia Emocional o mental Suficiente Y está tomando Una decisión Que está causada Por un interior Que está en un desajuste En una enfermedad Diamémoslo de esta manera En una alteración emocional Hoy nos aterra Y seguramente Serán las próximas Investigaciones Que podamos concluir Es que En todo caso Aquel que decida suicidarse Está alterado emocionalmente Parece ser Las investigaciones Nos están llevando Cada vez más a eso O sea Tengo muchas deudas Y tomo la decisión De suicidarme Es esa circunstancia Ha alterado mi interior Entonces hay Causas externas Y causas internas Causas externas Y causas internas Sí Digamos de modo general Sí de modo general Para que la gente Nos pueda entender ¿Cómo puedo entonces yo Evitar Que esto suceda? O sea Tú hablabas ahorita Del carácter Sí Y eso me parece Muy importante Retomarlo nuevamente Porque si el suicidio Es causado Por problemas emocionales ¿Cómo tengo yo mi carácter? Muy bien Entonces el carácter Que es la fortaleza En la toma de mis decisiones Que es lo que me permite Ahondar en la profundidad De mi vida Que son las decisiones Que yo tomo Debo aprender a manejar Y a desarrollar mi carácter Entonces una primera cosa importante Es entender que el carácter Se desarrolla Uno no nace con carácter Uno tiene que aprender A tomar decisiones Desde pequeñitos Estamos tomando decisiones Decisiones simples Como me pongo este vestido O este otro Hasta decisiones Mucho más complejas Alguien me grita Yo tengo Puedo optar Por responderle De manera fea O puedo decidir No hacerlo Entonces las decisiones Del ser humano Que están dentro de él Están guiadas Por el carácter O por la falta de carácter Por eso Educar a nuestros hijos En el carácter También es algo muy importante Así como en otro programa Hablábamos de educarnos En la intimidad Aquí también hay que educarse En el carácter Y el carácter es Aprender a tomar decisiones Entendiendo Que toda decisión Implica una consecuencia Y que yo me caso Con la decisión Y la consecuencia O sea Opté por ser valiente Frente a algo Que me pasó Defraude a alguien Entonces opto Por ser valiente Y poner la cara Además Y ir y pedir perdón O admitir mi culpa O admitir Que no tengo Con qué pagar Etcétera, etcétera Cuando yo asumo Ese tipo de decisión Hago una elección De carácter Juan Carlos Y ustedes van a hacer La elección Quédese con nosotros Porque en el próximo segmento Seguimos con más Sobre el suicidio Preguntas que todos se hacen Preguntas que todos se hacen